Sí, justamente vemos, es una necesidad muy concreta hoy del mundo técnico, del campo, tema malezas y puntualmente sorgo de Alepo que tenemos acá atrás, sorgo de Alepo resistente a glifosato. En toda la zona centro-norte tenemos bastante presencia de sorgo de Alepo y sorgo de Alepo resistente a glifosato, con lo cual es una necesidad de todos ir buscando alternativas para poder manejarlo correctamente. Hacerlo en el campo de escuela de la facultad es muy importante desde nuestro punto de vista para poder de alguna manera mostrarlo al mundo técnico que está por venir y por supuesto contamos con el apoyo de la gente del campo de escuela de la facultad que es importantísimo que realmente nos abren la puerta para poder mostrarlo. Y puntualmente acá en este ensayo lo que hacemos es trabajar en un marco que se llama Dentro de BASF, la empresa por la que trabajo se llama OnTarget, que lo que implica, que trabaja justamente en lo que es calidad de aplicación. Básicamente OnTarget trata de todos los aspectos que están desde que un producto sale al mercado, desde que está en el bidón, desde que el productor abre un bidón hasta que llega al sitio de acción en la célula. Todos esos procesos involucran a este proyecto OnTarget y esto, sorgo de Alepo y distintas mezclas que hemos hecho aquí atrás apuntan a una parte de OnTarget que desde nuestro punto de vista tiene mucha incidencia en el campo de hoy, que es ver cómo afectan las mezclas en el desempeño final o en el manejo de las malezas. Hoy necesitamos, tenemos la necesidad de involucrar muchos activos en una mezcla, porque realmente la problemática es muy compleja y necesitamos de distintos productos que van a ir a controlar distintas malezas. Lamentablemente hoy necesitamos de eso, de muchos productos para controlar muchas malezas distintas que tenemos en los lotes. Entonces, esto apunta básicamente a ver qué productos podemos usar juntos y cuáles no. Ahí es una tarea pendiente que nos debemos los técnicos. ¿Por qué sorgo de Alepo? Te pregunto porque también hay otras malezas que está complicado en la provincia de Córdoba. Por supuesto, sorgo de Alepo es una maleza problemática a nivel nacional. Acá en Córdoba y en la zona centro con el problema muy grave de la resistencia a glifosato y además a lo que se llaman las ACSAs o los graminicidas. Con lo cual es un tema central, no solo en Córdoba sino a nivel país. Y como vos bien decís, la problemática hoy es muy grande. Hay en este mismo lote también y en las parcelas probablemente ya veamos una presencia bien marcada de yuyo colorado, de amarantus híbridos o amarantus palmeri, que realmente hoy es el tema en cuestión en los lotes. Es el manejo de yuyo colorado. Por ejemplo, en esta parcela que estoy parado yo, ustedes verán verde a los costados. Esos son testigos sin tratamiento. Y lo que se pretende mostrar acá, por ejemplo, es un graminicida que se utiliza mucho para esta maleza que es sorgo de Alepo. Esto es un producto que se llama Cletodim. Y al lado, a mi izquierda, la parcela que ustedes ven después del testigo, es el mismo tratamiento Cletodim, donde le agregamos un producto que controla otro tipo de malezas. Los graminicidas y manejo de gramíneas son un tema muy complejo hoy. Saber qué pasa con sus mezclas es muy importante, porque realmente se sabe que el graminicida no admite tanta mezcla. Por eso, uno de los ensayos que nos pareció oportuno mostrar es que se puede manejar hoja angosta con los graminicidas, como siempre lo hemos hecho, y también con la incorporación de algún producto que maneje hojancha en el mismo tancle sin generar disturbios en el control del sorgo de Alepo. Justamente tratándose de estas malezas tan complejas, hoy más que nunca el mensaje debe ser poner el lote a cero para luego sembrar siempre. Y hoy con mucha más necesidad que antes, porque hoy los productos que se pueden aplicar arriba de los cultivos ya no funcionan como antes.